Ford ha desvelado el nuevo Kuga, un SUV diseñado para potenciar las aventuras diarias de los clientes con un diseño atrevido, tecnologías inteligentes y sistemas de propulsión electrificado que se adaptan a todas las necesidades. El nuevo Kuga supone otro hito en el camino de Ford hacia una cartera de vehículos de pasajeros y comerciales en Europa totalmente eléctrica para 2035, una gama integral de sistemas de propulsión que incluye opciones mejoradas de híbridos enchufables e híbridos autorecargables. Son el paso hacia la conducción totalmente eléctrica y permite a los clientes experimentar la elegancia, la comodidad y la reducción de emisiones que los motores electrificados pueden ofrecer. El nuevo Kuga presenta un diseño renovado por dentro y por fuera y cada acabado destaca por un aspecto distintivo así como por características de diseño únicas. También se introduce por primera vez el nuevo acabado Kuga Active con un estilo más robusto y mejoras técnicas para ofrecer una versatilidad adicional. En el interior el Kuga presenta funcionalidades mejoradas y un diseño más limpio lo que ofrece al conductor y a los pasajeros un entorno más cómodo y relajante junto con sofisticadas opciones de infraentretenimiento. La tecnología de última generación SIM 4D 4 viene de serie y está repleta de funciones incluido un sistema de navegación conectado a la nube y el control por voz conectado a la comprensión del lenguaje natural. Todo ello apoyado por una pantalla central apaisada de 13,2 pulgadas. La integración inalámbrica de Apple CarPlay o Android Auto proporciona una conectividad perfecta para los smartphones mientras la conectividad 5G 4Pass permite las transferencias rápidas de datos y actualizaciones de software de 4 para que el vehículo vaya mejorando con el tiempo. Una gama fresca y distintiva incluye ahora el acabado Active, aún más capaz. El diseño más robusto y seguro del nuevo Kuga refleja sus amplias capacidades. Resalta su nueva parte frontal con un atrevido diseño de la parrilla que está enmarcado por una barra de luces LED, que va de lado a lado y que fluye a la perfección hacia los nuevos faros Full LED. El óvalo azul de Ford se asienta ahora con orgullo en el centro de la parrilla mientras que el capó presenta un distintivo abultamiento y líneas de rasgos definidas que enfatizan la fuerza del nuevo Kuga. Un nuevo diseño de luces trasera en forma de palo de hockey invertido complementa los focos delanteros con un elemento brillante que añade distinción. Un nuevo difusor trasero y la eliminación de la maneta del maletero rematan un aspecto más limpio y sofisticado. El Kuga ST-Line cuenta con un diseño exclusivo del salpicadero delantero con una rejilla boca de tiburón más grande y un discreto alerón inferior en el parachoques delantero que enfatiza sutilmente su naturaleza más deportiva. Los modelos Kuga ST-Line también incorporan elementos adicionales del color de la carrecería como son los parachoques inferiores delantero y trasero, los faldones laterales, el difusor inferior. Los clientes que busquen una mayor distinción pueden elegir el modelo ST-Line X que añade láminas cromadas en la parte inferior del paragolpes, pinzas de freno roja y protectores con la marca ST-Line X. Las tecnologías de confort de última generación y los avanzados sistemas de asistencia al conductor llevarán la experiencia de conducción y propiedad del nuevo Kuga a una nueva dimensión. El sistema de comunicación y entretenimiento SYNC 4 de Ford tiene el doble de potencia de cálculo del sistema que el SYNC 3 del Kuga existente y cuenta con un sofisticado algoritmo de aprendizaje automático para interpretar los comandos del conductor y ofrecer resultados de búsqueda más precisos con el tiempo. El Kuga ST-Line cuenta con un diseño exclusivo del salpicadero delantero con una rejilla boca de tiburón más grande y un discreto alerón inferior en el parachoques delantero que enfatiza sutilmente su naturaleza más deportiva. Los modelos Kuga ST-Line también incorporan elementos adicionales del color de la carrecería como son los parachoques inferiores, delantero y trasero, los fardones laterales, el difusor inferior. Los clientes que busquen una mayor distinción pueden elegir el modelo ST-Line X que añade láminas cromadas en la parte inferior del paragolpe, pinza de freno roja y protectores con la marca ST-Line X. Música 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 Música